El secretario del Trabajo En cuanto a la reforma laboral, el funcionario federal dijo que hay avances en la Cámara de Diputados y se espera que se apruebe antes de finalizar el actual periodo de decisiones. Recordó cuáles serán los principales cambios de esta nueva legislación. Hay un instituto nacional de conciliación que tiene además el registro de todas las organizaciones sindicales, que es un asunto también fundamental. Y después hay en la reforma, que ya está aprobada en la Constitución, un esquema para fortalecer la representatividad de los trabajadores en la vida sindical, por lo que hace a la elección de las diligencias y a las diligencias que tienen que llevarse a cabo. En otros temas dijo que confía que el capítulo laboral no sea un obstáculo para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Incluso dijo, en los próximos días revisarán con la Comisión de Salarios la posibilidad de incrementar el salario mínimo. Esto lo informó luego de presidir la primera sesión extraordinaria estatal de productividad, en la que académicos, funcionarios y empresarios destacaron los avances del Estado en materia de desarrollo económico y laboral. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.